Mira, tres cosas. La historia de la transición española, la historia de un gran proceso de integración de la pluralidad de España bajo la lealtad a la nación española. Es decir, la nación española acepta una que es plural, pero a cambio exige al reconocimiento de la pluralidad que se sea leal a la nación española. Ese pacto lo han roto los nacionalistas. Segundo, la participación de partidos nacionalistas durante los años de la transición, en los primeros gobiernos, pues fue una participación en la que no eran partidos secesionistas si dejamos al margen lo que significaba el terrorismo fundamentalmente. Segundo, antes de llegar yo al pacto del Maestria, que usted se refiere en el año 96, que fue un pacto público, y ahí están publicados los papeles, pues llegó un pacto mi predecesor Felipe González, que también tuvo un pacto con Convergencia y Unión. Formaba parte de la lógica de la transición. Lo que yo hice simplemente fue desarrollar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era un estatuto aceptado por todos, también aceptado por mi partido, y la consecuencia de todo aquello fue que cuatro años después ganamos las elecciones, o gané para las elecciones por mayoría absoluta. Por lo tanto, quiero decir que la gente no debía entender en ese momento que España estaba en algún peligro, sino más bien lo contrario. Es más, le voy a decir una cosa. Dígame. Los grados más bajos de nacionalismo que ha habido nunca en España fueron precisamente en esos años. ¿En su gobierno? En esos años. En el año 97, en el año 2000, en el año 2003. Los más bajos, según todas las series históricas de nacionalismo. Pero yo tengo que decir que ese pacto fue público, fue un pacto y extraordinariamente alabado. Ahora otra cosa distinta es que cuando se paga una patada en la mesa, se rompe la red del juego, y uno deja de ser autonomista para pasar a ser independentista, o sea, ser regionista, las responsabilidades están en un sitio. Pero entonces la culpa la tienen los independentistas catalanes, porque si en su gobierno todo estaba tan controlado en apariencia. Bueno, yo quiero decir que formaba parte de la historia de la transición española. Cuando ese pacto de la transición española se rompe, la responsabilidad de romperlo forma parte de los secesionistas y separatistas, convertidos también ahora en golpistas. Y por lo tanto, si se quiere abrir un proceso de reflexión constitucional sobre eso, que se abra. Pero en mi opinión, eso significa que los marcadores se ponen a cero. No se hace para satisfacer precisamente ninguna demanda a sus secesionistas.